Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Muy temprano, uno de mis múltiples amigos del fútbol en el mundo me escribió desde Londres. Oficial, Tuchel, nuevo DT. Barry, su asistente. Carsley lleva a las Mayores dos fechas más de la Nacional y regresa a su proceso con Sub-21. Bien que no lo saquen porque lo metieron a la Topa Tolondra con las Mayores. Tuchel y Barry tomarán a partir del primero de enero. No van a ir a St. George hasta que Carsley termine las dos fechas que faltan por respeto al entrenador. Después de esas dos fechas, llegarán a St. George y harán empalme con la selección de mayores. Y van a recibir el proceso de inferiores de parte del técnico. Enero, reunión con entrenadores de todas las categorías. Enero, anunciarán quién será su capitán. Por ahora, eso es lo que estudian Tuchel y Barry. Sin acercarse a los jugadores. ¿Cuándo veremos esto en el fútbol profesional colombiano? Dice mi amigo del fútbol. Y le contesté. Imposible. Nunca. Y es verdad. Y es verdad. El abandono. Y no es propiamente de parte de la federación hacia las categorías inferiores estenas. La federación les da partido, les da competencias, les da dinero. Pero los resultados son paupérrimos. Fatales. Sub-15, sub-17, sub-23, sub-20. Y Lorenzo, pues, nada que ver. Nada que ver. Por eso, insisto, aquí no hablemos de proceso. Aquí proceso no existe. Aquí existe un proyecto. Lorenzo trabaja con una selección absoluta y le importa un sí o lo demás. No mira eso. No le importa. No le interesa. Ahí están los resultados. Hasta el partido, este último que ganamos, que creo que fue el único que ganamos en el sub-15, el equipo había jugado 33 puntos y había ganado uno. Contando, pues, todas las categorías en el último tiempo. Un desastre. Ya. La federación ya celebró sus 100 años. Nos queda debiendo el presidente de la federación explicarnos por qué 100 años. Ya ayer se pusieron la camiseta. Me pareció un lindo gesto que estuvieran viejas glorias. Además, los vi muy bien. Día Willington. Impecable. Día Aiguarán. ¿Ah? Como, mejor dicho, para salir al campo. Que ni lo vea Lorenzo. Que, como para salir al campo. Espectacular. Reconocimiento. Todo. La fiesta. Divino. Hermoso. Sensacional. El afiche. La canción. Todo. Ya. Pero pare. Vamos a mirar qué es lo que está pasando en menores. Porque hasta ahora, los jugadores que van saliendo son producto de los clubes. A quienes el técnico nacional desprecia. Y los desprecia porque no tiene en cuenta a sus jugadores. Solamente los llama cuando se van al exterior. Sus razones tendrán. Entonces, vamos a pararle bolas a eso. De las menores. Porque es preocupante. Que no nos va a pasar mañana. Afortunadamente tenemos pues. Mire, levantamos una piedra y salen dos jugadores. Y salen dos jugadores. De. De. De nacional. Del Medellín. De. Del Junior. De. De los equipos. De las canteras. De la de fútbol. Pero no propiamente. De las selecciones nacionales. Haciendo un proceso. Que coincida. Que algunos de estos jugadores. De las mayores. Pasaron por juveniles. Eso es distinto. A que se esté haciendo. Un proyecto concatenado. Eslabones de cadena. Y que se vaya. Tirando la cuerda. Ahí hay. Una interrupción. Un cortocircuito. Que la federación. Tiene que resolver. Cuanto antes. Bien. Les voy a mostrar. La prensa chilena de hoy. A quienes. Lo están viendo por win. Y les voy a leer. A quienes están escuchando. A través de antenados. El Mercurio. Que es el diario más importante. De Santiago. Titula. Chile es humillado. Y Gareca prepara el adiós. La Roja. Sigue engrosando. Los números más pobres. De su centenaria historia. Ahora fue vapuleada. Por Colombia en Barranquilla. Se hunde en el sótano. De las eliminatorias. Y no enseña ningún síntoma. De recuperación. Al revés. Juega cada vez peor. Y sus opciones. De llegar a la copa del mundo. 2026. Son casi. Invisibles. Chile tiene una escuadra. Desjerarquizada. Sin respuestas. En la cancha. Ni en el banco. Confundido. Y muy cuestionado. Ricardo Gareca insistió. En nombres que no dan el ancho. Y se volvió a equivocar. En los cambios. No está claro. Que permanezca en el puesto. Para la doble fecha de noviembre. Ante Perú en Lima. Y contra Venezuela en Santiago. La roja se rompe. En el calor de Barranquilla. Y juega cada vez peor. Las claves tácticas. Que definieron el partido. Y está. Un recuento. Estadístico. Lo que. Lo que vi. No me gustó. Quiero pensar. Necesito. Pensar. Para ver. Qué voy a hacer. Tal vez el 80 o 90 por ciento. De los chilenos. Que quería que yo llegara. Dijo Gareca. Hoy quiere que me vaya. Hay un porcentaje. Que me guardo. Para ver si podemos revertir la situación. El deportivo. De la tercera. Titula. Últimos y desolados. La roja es humillada por Colombia. Y Ricardo Gareca. Se abre a renunciar. La expedición de la selección. En tierras cafetaleras. Fue un desastre. La segunda rueda. De las eliminatorias. Comenzó. Con una dolorosa derrota. 4 a 0. Siendo un equipo. Inexpresivo. Y extraviado. Chile se hunde. En la clasificación. Y el Tigre Gareca. Cada vez está más complicado. En la banca nacional. La categoría. De Luis Díaz. Y la clase de James Rodríguez. Hunden a la selección. Tan como figura. Al Ucho Díaz. Dice. Fue el mejor de la cancha. Ahora voy a explicar. Por qué es que creo que James ayer. Fue el mejor de la cancha. Porque pues aquí yo doy opiniones mías. Simplemente hago referencia. A lo que. Manifiestan los demás. Como un hecho. Reitero. Referencial. El error de Kusevich. Y la intrascendencia de Osorio. Explican un nuevo fracaso. Retos de Vargas. Y horrores defensivos. Chile se queda sin el oxígeno. En las eliminatorias. Lapidario. Y asegura. Que Pablo Milat. Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Tomará la decisión. En frío. Y la decisión en frío. Es arreglar con el técnico. Creo que voy a tomar. Me voy a robar una frase. De un tango. De Carlos Gardel. Aquí estaba revisando la letra completa. Porque pues. La frase que yo voy a usar es muy simple. Pero es mano a mano. Una canción de Carlos Gardel. Que dice. Gambeteas. O gambeteabas la pobreza. En la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe. Y canta. Los morlacos del otario. Tras los tiras a la marchanta. Como juega el gato maula. Con el mísero ratón. Esa es la frase que voy a robarme. De la canción. Mano a mano. De Carlos Gardel. Así fue el partido. El gato maula. Jugando. Con el mísero ratón. Es que. Para hacer un análisis. Hay que meter en contexto. El juego. Sí. Porque pues para salir a. A decir cosas con camiseta. Y a gritar. Y a cantar los goles. Sobramos. Ya hay mucha gente que lo hace. Entonces vamos a hacer análisis de juego. De fútbol. Primero. El contexto. El fútbol. Es un juego de oposición. Eso quiere decir. Que hay una acción. Y una reacción. Que hay dos contrincantes. Once de un lado. Y once del otro. El fútbol. No está diseñado. Para que juegue un solo equipo. Tienen que jugar. Dos. Y cuando juega. Uno solo. Entonces simplemente. No hay coteja. Y ayer. No hubo coteja. Punto número uno. Juego de oposición. En segundo lugar. Si ustedes miran la tabla de posiciones. Explican claramente. El por qué ayer todo salió tan bien. Y tan fácil. Sobre todo en el segundo tiempo. El rival. No tiene. Ni garras. Ni dientes. Ni ropa. Pobrecito. Me dio. Muchísima pena. Ver en el banco. A Ricardo Gareca. Otrora exitoso con Perú. A mi amigo. El profe Sergio Santín. Se les veía en el rostro. Y lo que es más grave. Ver como los jugadores. Que además. No tienen ningún carácter. Y cero rebeldía. Porque aunque sea. Insultan al rival. Pero ni eso hicieron. Como desobedecían. Claras. Claras decisiones. Desde el banco. Como esa de jugar largo. Y no jugar corto. Que fue lo que permitió. El segundo gol de Colombia. Cuando uno ve una cosa de esas. Y entendiendo el contexto. Dice. Estos quieren sacar al técnico. Cuando Cortés. Se la da a Kusevich. Y cuando Loyola. No llega a tapar. Y cuando. Ni siquiera presión. Colombia no presionaba. Colombia había adelantado el bloque. Y simplemente hacía presencia. Que es lo que se llama. Amenazar. Sombra. Sombrita. 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 Y así. Haciendo sombrita. Kubasic. Kubasic. Ese muchacho. Central de Chile. Le regala la pelota. A James. Simplemente. Porque Durán. Se le viene encima. Cuando Durán. Se le viene encima. Él. Enloquece. Y en medio de la locura. La entrega. Y se le entrega a James. Que está en la mitad del camino. Kusevich. El 19. Y Loyola. El 14. Lo deja libre. Al Ucho. Para el segundo. Ahí se acaba el partido. Y venía ordenando. El técnico Gareca. Que se jugara largo. Y no corto. Porque Colombia. Había adelantado las líneas. Entonces. Dice uno. ¿Será que estos. Se están jugando en serio? Y yo creo que sí. Que juegan en serio. Porque. Pues la verdad. No tienen más. Chile desde hace rato. Agotó. Su generación dorada. Y ha tenido en el último tiempo. Más tumbos. Y más. Oscuridades. Que certezas. Y claridades. O sea. Que eso no es nuevo. Y se veía. Se preveía. Que eso podía pasar. Y pasó. Que Colombia. Lo arrasara. Cuatro es poco. Pueden haber sido. Más. Lo que pasa. Es que. Colombia cayó. Reiteradamente. En la posición adelantada. Nueve. Fueras de juego. Nueve. Con el. Ni siquiera. La reducción de espacio. Para dejar colgados puntas. No. Simplemente. El viejo truco. Del paso adelante. Eso lo tiene que revisar. Lorenzo. Que no se va a quedar. Con el colgorio. Porque él a veces. Se nos agranda. Y se sube del piso. Y levita. Tiene que mirar eso. Porque esos nueve. Fuera de juegos. ¿Por qué se dieron esos fuera de juego? ¿Por qué? Repetidamente. ¿No? Nosotros le pudimos haber hecho. Seis, siete goles a ellos. Era tanta la inercia. Del equipo chileno. Que estaban a merced nuestro. Para arrollarlos. En el contexto. De que es el último de la tabla. Y nosotros estamos en la parte alta. Y que había una diferencia. En lo individual. Y en lo colectivo. ¿Estamos? O sea que. El triunfo es. Primero lógico. En segundo lugar corto. Pudo haber sido peor. Está muy bien. Tenemos gol. Pero debemos. Revisar eso. De los nueve. Fueras de juego. Del partido. ¿Y cómo se dieron? Ese es un análisis de rendimiento. Que tiene que hacer el técnico. En algunas piezas. Para saber cómo. Se puede. ¿No? Obviar eso. Porque mañana va a llegar un rival. Que nos va a neutralizar. En ataque así. Y nos puede hacer daño. Atacándonos. Caso. De Chile. No es. ¿Ok? Bueno. Entonces. Colombia fue superior. Y mejoró. Mejoró. El juego. Que traía. Juego discreto. Contra Uruguay en Copa América. Con sí. Con sa. Contra Argentina. No supimos jugar esa final. Luego. Contra Perú. Fue un desaguisado. Contra Argentina. Un pedazo bien. Un pedazo mal. Un pedazo bien. Un pedazo mal. Lleno de minipartidos. El juego. Sin autoridad. Y. El partido en Bolivia. Pues que sí fue. Un esperpento. Mal planificado. Mal dispuesto. Mal desarrollado. Mal jugado. Y bien perdido. Entonces. Había que. Aprovechar la oportunidad. Y no solamente ganar. Porque el resultado. Muchas veces. Se nos ha dado. Sin jugar bien. No. Aquí había que jugar bien. Primer tiempo. Fue muy gris. Muy gris. Sin idea. Sin claridad. Chile nos plantó. Un 4-5-1. En zona 2. Y siempre. De zona 2. Hacia atrás. Descolgando a Vargas. Y trataban de tirar. La pelota larga. Nosotros pudimos. Atacarlos. Cuando ellos adelantaron. Dos veces el bloque. A cobrar un par de tiros libres. En una de ellas. Camilo. La agarra. Saca largo. Y se la pone a Lucho. Y casi es gol de Córdoba. ¿Ok? Entonces. Ese fue como que. El momento bisagra. ¿No? Pero el primer tiempo. Fue oscurito. ¿No? Entre gris y oscuro. Se logra el gol. A través de la pelota parada. Y. Y ya. Se aclara el partido. Ellos no tenían con qué. Darle vuelta el resultado. Y ya en el segundo tiempo. Colombia adelanta las líneas. Ahí se hizo correctamente. Lo mismo que intentó hacer. En la paz. No en la paz. No. En el alto. Mal hecho además. Mal planificado. Eso de salir. A jugar alto. Así sea vigilar. O así sea hacer sombra. No. 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 Son desgastes chimbos. Porque. El otro te mete dos o tres pelotazos. Y tienes que correr sesenta. De treinta metros. Y eso te saca el aire. ¿Para qué ser eso? Una torpeza. Pero aquí. Sí. Valía. Aquí se hizo bien. Fue correcto. Y ahí llega. El regalo del segundo gol. Y luego el regalo del tercer gol. Que es cuando Tapia se la entrega. A James y James se la entrega. A Sinisterra. Y viene Carrascal. Y el gol. De Colombia. Estamos. De Durán. Ya se desató en el segundo tiempo. Y fue mucho más fácil. El gato Maula. Jugando con el mísero ratón. Entonces. Primero. Colombia fue superior. Y mejoró su juego. En el segundo tiempo. Pero cuidado. Que esa mejoría. También corresponde. A la debilidad del rival. Dos. El rival no es medida. Yo tomo mis apuntes aquí. ¿No? Como guía. El rival no es medida. Y no es medida. No, no es medida. Pero lo aprovechamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué culpa tiene la estaca? Si la rana salta y se estaca. Lo de Córdoba. Es algo para resaltar. Lo de Córdoba es resarcirse. Cuando a mí me dijeron. Llegando al estadio. Me lo dijo el cantante. Cantante había estado en la. Perdóneme. Javier. A ver si. Si cuento el episodio. Pero él había estado en la. Concentración de Colombia. Y se había enterado de muchas cosas. Entre otras. Que iba a ser titular Córdoba. Cuando él me dijo eso. Mi respuesta fue inmediata. Hizo justicia. No tuvo. La valentía. De defenderlo. En las conferencias de prensa. Y se escudó. En esa masacre. Que hicieron de Córdoba. Asignándole la derrota en La Paz. Que no era de él. Era de todos. Pero. En cabeza del técnico. Que planificó mal el partido. Se escudó en él. No lo defendió. Pero. Y entonces. Ahora lo va a poner. Ah bueno. Ahí. Enmendó la plana. Porque. Es. En el fondo admitir. Cierto. En el fondo admitir. Hombre. Yo me he equivocado con este. Le voy a dar su respaldo. Que juegue. Y que cumpla. Perfecto. Aparte. Es el delantero uno. El delantero uno. No estaba Borré. Aquí en él pone de uno. Cuando Córdoba y Durán se ganaron hace rato. El uno y el dos. El uno es Córdoba. El dos es John Hader. Es una cuestión de jerarquías nada más. Llegará el momento en que John Hader sea el primero. Entonces era primero cumplir con la pieza más importante en el equipo de gala y segundo devolverle la posibilidad después de que se la había quitado cuando no asumió la responsabilidad en público. Entonces a mí sí me pareció eso buenísimo, buenísimo, extraordinario. Le dije, Javi, esperemos a llegar al estadio y que den la alineación y si se ratifica la información que tienes, maravilloso. El hombre le está devolviendo a John lo que no le dio el respaldo con la boca. Este para mí fue el partido más completo de James. Yo ya me di cuenta, es que siempre lo eligen figura y en muchos casos no era la figura. Pero lo eligen figura y ya me di cuenta por qué. Porque es que a muchos, a muchos de ustedes y a gran parte del periodismo le gustan los chiches, los chiches, los jugueticos, las jugaditas. Y pues sí, ¿y qué hacemos? Por gustos no vamos a pelearnos. Les encantan los chiches. Entonces ese día lo ponen como figura. Ayer no hubo chiches, ayer hubo juego, ayer jugó en serio. ¿Y qué es jugar en serio? Jugar en serio es entender el partido. O sea que no necesito dos o tres chiches, ¿no? Sino porque la verdad, en el primer gol, cabecea a Lucumí y luego accidentalmente le pega a Davinson. O sea que ni siquiera asistencia hubo. La otra se la regala el central de Chile y él la comparte. Él estaba en la mitad del camino, se la entregan y la comparte. Pudo haber tirado a puerta, perfecto. Pero no, es lo que hizo en la cancha. ¿Y qué fue lo que hizo en la cancha que a mí me llenó? Primero, le pusieron dos jugadores adelante de la línea de cuatro. Dos jugadores de referencia, Pulgar y Echeverría. Y esos dos jugadores que lo referenciaban repartían la cancha para entrar e impedir remate de media distancia y de paso que él jugara con alguna libertad. Y él hábilmente se fue tirando a los costados del campo. Ustedes ven el mapa de calor y el mapa de calor de James llena casi todo el campo. ¿Por qué? Porque se tira a un costadito para que venga la marca. Y claro, la marca lo viene a buscar a él ahí cuando recibe el balón y ese hueco queda para Arias. Ese hueco queda para Ríos. Ese hueco queda para que Lucho meta una diagonal. ¿Estamos? Entonces es juego, juego. Cuando yo hablo de juego, eso es juego. Que el chichecito, que el taquito, que el pasecito, sí, muy bonito. Pero a mí eso no me llena. A mí me llena cuando los jugadores juegan. Y jugar es entender que hace parte de un conglomerado. Es que el fútbol es asociación, asociativo. Lucho tiene sociedades, interacciones, comunicaciones. Porque no es uno contra uno, sino es once contra once. Y hay que compartir una sola pelota. ¿Estamos? Claro, yo también estoy muy contento con que Lucho Díaz para muchos haya sido la figura. Pero Lucho no comenzó bien. Lucho tuvo a Mojica arropándolo y después a Arias y a Mojica. Ahí está claro. Lucho depende mucho de las decisiones del señor Lorenzo. Si el señor Lorenzo se duerme y lo deja solo, o lo deja descolgado y los demás no llegan porque estamos en un bloque bajo, o en un bloque medio, lejos del arco, pues entonces el pobre lo sacrifican. Ah, es que solo quiere eludir a cinco, seis, la pierde, no es el mismo. Claro, es que en el Liverpool está rodeado. Aquí, ayer lo rodearon y funcionó. Funcionó. El segundo tiempo fue muy bueno, pero muy bueno. Pero no lo que he visto de James, que es un todoterreno ayer jugando al fútbol. Que jugando al fútbol no es lo mismo que jugar a la pelota. Es que jugar a la pelota lo hace mi nieto. Antonio juega a la pelota. Y Simón juega a la pelota. No, no, no. Jugar al fútbol, que es otra cosa. ¿Ya me entienden? Entonces muchas veces a James le dan la figura porque juega a la pelota. Yo hoy le doy la figura porque jugó al fútbol. Bueno, pero aquí tengo que hacer un alto. Él está para 70 minutos. Está terminando partidos porque o el técnico le da miedo, o le da fastidio, o le da pena, o le da vergüenza sacarlo. Y él quiere jugar los 90 minutos. Él se quiere quedar en la cancha. Pero uno ve que a los 70 ya está liquidado. Lógico. Normal. Eso es normal. Ponga a Quintero, hermano. A Quintero le está haciendo el lasco hace rato. Yo no sé, Quintero se ha mamado eso y lo ha aguantado y me parece muy bien, es muy profesional. Pero a Quintero lo queremos ver un poquito más. ¿Cuándo lo vas a entender, Lorenzo? Se puede jugar con unos 70 minutos y con otros se puede jugar 20-25. Y ese jugador te remata bien el partido. ¿Qué más tengo aquí? La pelota parada, que ahí como que la minimizó. Te ha salvado todo el tiempo, Lorenzo. La pelota parada te ha salvado todo el tiempo. Gracias a que James cobra muy bien, pero él solito no puede. Él puede cobrar bien. Pero si no hay quien lo complemente, quien llegue a cabecear esa pelota, pues eso no sirve. Están aprovechando. Y eso sí hay que decirlo. Están aprovechando el tiempo. Porque en estos partidos no hay mucho tiempo para entrenar. Entonces lo único que se trabaja es pelota quieta. ABPO y ABPD. Eso es lo que se trabaja y está dando frutos. Sinisterra es una magnífica alternativa. Entró un ratico. Pase gol y gol. Y, a ver, era el partido para poner a Sprillat en el remate de juego por velocidad. Lo mandó a la tribuna. Y Cucho, entonces, ¿para qué lo traes? Ya se vio que Cucho no es jugador de selección. Trajeron 29 jugadores. Y hubo 5 o 6 que no jugaron un solo minuto. Me parece que están trayendo demasiado jugadores. Y yo no sé si eso es un contentillo o es qué. Pero están trayendo muchos jugadores a los que llenan de ilusión y nunca usan. Aparte que es un gasto. Eso es oneroso para la federación. El día que los necesite, fenomenal. Pero imagínense. Ustedes hacen la cuenta y siempre lo mismo. Son 28 o 29 y pone, no sé, 20, 21. Y entonces puede llamar 23 sin ningún problema. Y ya está. No pasa nada. Yo no sé por qué hay que botar la plata. Cuando la plata nos sobra. Da tranquilidad a este resultado. Se recupera el juego. Segundo tiempo contra Chile. Primer tiempo contra Paraguay. Todo el partido contra Venezuela. Lo mejor de Colombia en eliminatorias. Jugando al fútbol. Haciendo jugadas y lo demás. Sí, hemos tenido otros partidos y otras grandes actuaciones. Los 5 minutos contra Brasil. 10 minutos contra Argentina. Ese tipo de cosas. Pero jugando completo, masivo, importante. Con forma esos juegos. Bueno, ahora vienen dos retos. Podemos clasificar. Nos faltan cuatro punticos. Con 23, 22 uno va al Mundial. O sea que tenemos seis en el camino. Si ganamos cuatro, ya. El año entrante nos dedicamos a preparar el equipo del Mundial. Que seguro tiene que ser diferente a este. Porque en el Mundial se juega a otra cosa. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.